Y ahora hablamos de nuestros artistas que brillan alrededor del mundo, esta vez con la bichota paisa que hará una nueva colaboración con el videofuego Fortnite rompiendo un nuevo hito histórico. La estrella colombiana ha confirmado su participación con el concierto virtual dentro de Fortnite, convirtiéndose así en la primera latina en hacerlo. Durante el festival los jugadores podrán disfrutar de una experiencia única donde su avatar podrá tener música y un espectacular show visual con la cantante. Esta colaboración que promete ser épica estará disponible para los jugadores desde las 2 de la tarde del 23 de agosto hasta el 26 de agosto.